Quiero darles las gracias a Felipe, quiero darles las gracias al Círculo de Podemos de la Línea, quiero darles las gracias a Yala, porque gracias a ellos y a los compañeros del Círculo en general estamos aquí. También darles las gracias al Foro por la Memoria Histórica del Campo de la Línea por darnos la oportunidad de contar la historia de la Línea, esa historia que mucha gente no quiere que se recuerde, esa historia que nos dicen que si recordamos es malo y que si movemos esta historia lo que va a crear es conflicto. Nosotros desde Podemos pensamos que más que conflicto es un homenaje a las personas que fueron asesinadas en la época del fascismo.